24 a M En Coquimbo dicen hasta 33 Es un día súper caluroso Vamos a ver qué tan normal o no es En un ratito más con Iván Torres Vamos a estar conversando Exactamente, recordemos que mayores de 55 años Deberán contar con la dosis de refuerzo Para acceder, Carla, al pase de movilidad Sí, es algo que ya se anunció Pero hoy día lunes se van a entregar más detalles Recordemos que hay 1.200.000 personas Aproximadamente mayores de 55 años Que no se han puesto su dosis de refuerzo Y todo indica y todos los estudios señalan Que después de unos 6 meses Pasadas las dos primeras dosis Comienza un declive en el nivel de protección Justo en un momento donde los datos nos hablan De una curva en ascenso del nivel de los contagios Así que este es un incentivo Para que ojalá más gente se vacune Claro, con algunos expertos señalando Que estamos a puertas de una tercera ola Donde los casos activos El registro de la última jornada Es el mayor de los últimos 3 meses Entonces por lo mismo Hay que tener mucho, mucho cuidado con ese tema Sí, pues Y el pase de movilidad se ha convertido En un requisito fundamental Para tener algo más de libertades Pero fíjate que hay casi 2.000 pases de movilidad Que han sido bloqueados en el país Esto, la mayoría, por no respetar Las cuarentenas obligatorias O también los aforos Una forma de sancionar de alguna manera Claro, por ejemplo La región metropolitana Que es la que lidera Entre las regiones Se habla de 800 suspensiones Es decir, la región de Valparaíso Con 570 suspensiones Y también la región de Antofagasta Luego con 127 pases de movilidad bloqueados Para los que no cumplen con las normas sanitarias Bien, me parece bien Porque hay que sancionar de alguna forma De todas maneras la idea sería Que no haya que bloquear ninguno Exacto Que todos estuviéramos cumpliendo Cuando hay medidas de restricción Vamos a estar en un ratito Profundizando sobre el pase de movilidad Pero vamos también a ver Lo que ha pasado en materia internacional Con una situación Que se ha extendido ya Durante harto tiempo El volcán de La Palma Cumplió 5 semanas ya de erupción Un día además En que se sumaron Nuevos frentes de lava Un aumento de la explosividad Desde el Cumbre Vieja Por lo que nuevos sectores De la isla española Han sido arrasados Por el avance de la lava Con un enjambre sísmico También que se mantiene Totalmente activo Ahí en el sur de la isla Registrando más de 90 temblores En las últimas 24 horas Estaremos por supuesto También con el detalle De esta información internacional Así es 6 de la mañana Con 33 minutos Arriba, arriba Despertar Va a ser calor Salga desabrigado Ahí estamos viendo El informe del tiempo Para la jornada A lo mejor algo liviano Hasta ahora de la mañana Pero más ratito No va a ser necesario Yo traje mi ropa de cambio No sé tú Pero estamos muy abrigados Estoy con la chaqueta Y estoy ¿Sí? Sí Porque los hombres Tienen pocas posibilidades De desabrigarse mal Las mujeres más Me refiero a las vestimentas Más formales 32 para hoy Y mira Así va a estar El resto de la semana Parece que se va a mantener Esta situación No sé si nos podemos entusiasmar Para hacer el cambio total Pero 29, 29 Ya para el miércoles Y después el fin de semana Más todavía Exactamente Con más de 30 grados Del pronóstico ¿No? De temperatura máxima Para un fin de semana Que será fin de semana largo Sí, para algunos El lunes, el feriado Para algunos Porque nosotros estamos Igual al aire el feriado Pero bueno Igual harta oscilación todavía Exacto Cuando saltas de 8 A casi 30 O de 10 a 31 Hay que vestirse por capas Bueno, ya sabemos Hidratación También Protector solar Desde que sale Ahora es la mañana temprana Nos tenemos que poner de acuerdo ¿Ah? ¿Quién viene ese lunes? No, vengo yo No te preocupes Ah, ¿en serio? Te libero Me acabo de tirar Excelente Muy bien Sí, no Pero aquí estaremos Acompañándolos Durante incluso Los días feriados Exactamente Vamos con información De inmediato Con Carlos Godoy A propósito De un gran incendio Acá en la región metropolitana Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días Buenos días Gustavo Buenos días Carla Claro Nos hemos trasladado Nuevamente Hasta este lugar Hasta Calera de Tango Donde en horas De la noche Se registró Este gigantesco incendio En esta fábrica De productos lácteos Quillalles La cual está ubicada Aquí en Camino Loreto Con Lonquén Sur En la comuna De Calera de Tango El cual aproximadamente Cuenta con 4.000 metros cuadrados Al interior Se encontraba Una gran cantidad De maquinaria También elementos Correspondientes A lo que es El rubro De los lácteos Lo que más Dificultó la labor Y el trabajo De bomberos Fue La propagación De este incendio Hacia un sector Donde se encontraban Elementos Químicos En el lugar Trabajó Una centena De voluntarios Del cuerpo De bomberos De San Bernardo También del bosque Llegaron Carros De Talagante Peñaflor Vitacura Y también Ñuñoa Los cuales Llegaron Hasta este lugar Con carros Aljibe Pues había dificultad También Para poder Obtener Agua Desde este sector Es una zona Bien alejada Una zona más Rural Alejada De lo que es La zona urbana Del sector De Calera De Tango Trabajaron Con escaleras Mecánicas De altura Tal como las cuales Se pueden ver En la imagen En directo En este lugar También Comunidades Hazmat Debido que Como yo les comentaba El fuego se propagó Hasta este lugar Hasta esta bodega De elementos Químicos De carabineros Se llegó también Hasta este lugar Realizó una contención De la zona Se inició Una tercera Alarma De incendio Concurriendo Toda esta cantidad De carros De las diversas Compañías De los cuerpos De bomberos De la región Metropolitana Hasta este lugar También llegó El director Regional Metropolitano De la ONEMI El cual Enfatizó En estos elementos Químicos Que se encontraban En esta bodega Los cuales Eran utilizados Para el lavado De envases Donde se depositaban La gran cantidad De productos Almacenados En estas diversas Bodegas Elementos Como ácido Nítrico Y soda cáustica Fueron los más Complejos Para la extinción De estas llamas También esta Emergencia química Que se registró Aquí durante horas De la madrugada Estos elementos Que hicieron combustión Cerca de la medianoche Cuando estas llamas Alcanzaron esta bodega Química Del lugar Se realizó Se realizó ahí Un llamado A no hacer Actividades Al aire libre En zonas Cercanas A este lugar Así como También Se está Evaluando Restringir La asistencia De los estudiantes A los establecimientos Educacionales De las zonas Aledañas Lo bueno De todo esto Es que No resultaron Personas Civiles Ni tampoco Bomberos Lesionados O producto De esta emergencia También llegó Hasta este lugar La alcaldesa De Calera De Tango Hortencia Mora La cual Solicitó A los vecinos En horas De la noche Cerrar Las ventanas Las puertas Y que en caso De cualquier Eventualidad De salud Asistir Hasta los centros De salud De la zona Señalando También Que se está Evaluando Lo que yo les comentaba Esto de la suspensión De las actividades En los establecimientos Educacionales Hasta el momento Solamente Se están Suspendidas Las actividades Físicas Hasta el interior De estos establecimientos Educacionales Pero se está Evaluando También La posibilidad De que se Suspendan Las clases Vamos a escuchar Algunas declaraciones Que pudimos obtener Durante horas De esta madrugada Tras este gigantesco Incendio Que es la comuna De Calera De Tango Escuchemos La primera Es que Preliminarmente No habría riesgo Para la población Que vive en torno A la fábrica ¿Ya? Y el segundo tema Que es muy importante Es que Durante el transcurso De la noche Iremos evaluando El avance Y el ataque ¿No es cierto? Y el control Del incendio De tal manera De a primera vez En la mañana Poder recomendarle Medidas ¿No es cierto? A los papás A los padres Apoderados Para que sus hijos Puedan o no Asistir a clase En este minuto El incendio Se encuentra Controlado Pero no extinguido Lo más complejo Que tenemos En este minuto Como les dije En la bodega De productos químicos Donde tenemos Bins Con distintos productos Que hay derrame Y se están Quemando Todo humo Es ¿No es cierto? No hace bien ¿Ah? Por lo tanto Hay que protegerse De eso Aquellas personas Que tengan Algún malestar ¿No es cierto? Respiratorio Acceder rápidamente Al recinto De salud Más cercano Estamos monitoreando Con la serie Mi Salud Y estamos informando A través de medios Locales Y del medio De la municipalidad Que medidas Vamos a tomar Hasta este momento Vamos a suspender Toda actividad física Dentro de nuestro Establecimiento Educacional Y así que Nada Transmitir tranquilidad A nuestra comunidad Ahí escuchábamos Las declaraciones Por parte de las autoridades Que llegaron Hasta este punto De la comuna De Calera de Tango Tras este gigantesco Incendio En el cual Aún se encuentran Equipos de emergencia Del cuerpo De bomberos De San Bernardo Para poder continuar Con las labores Trabajos De remoción De escombros También poder Controlar los rebrotes Hay viento Aquí en este lugar Bastante Por lo que El trabajo Está enfocado En esa labor Controlar los rebrotes Y que puedan haber En este incendio Que se generó Durante horas De la madrugada Aquí en Calera de Tango En esta fábrica Quillalles Carla Bien Carlos Muchísimas gracias Por este contacto Cualquier cosa Vamos a estar volviendo Contigo en un ratito más Nos vemos Atención con esta información 6 de la mañana Con 30 minutos Acaba de actualizar Hace 10 minutos Son 6.40 Lo ves ahí en la pantalla Metro de Santiago Porque se restablece El servicio En línea 5 Recordemos que Hubo un problema técnico Con uno de los trenes Por eso Habían Varias estaciones De servicio Perdón De metro Que no estaban disponibles Pero en estos momentos Se está normalizando La frecuencia de trenes Así que reiteramos Eso en la línea 5 Se restablece El servicio Para quienes quieran Por supuesto Utilizar Esa línea Bien pues Con esa información Nos vamos a una pausa Cortita Volvemos de inmediato A 24 AM Con Gustavo Huerta Bien de regreso Con la información En 24 AM Y un nuevo portonazo Afectó esta vez A una pareja En la comuna de Yuiño A un grupo de delincuentes Robó un vehículo Un Ford Mustang Cuando las víctimas Llegaban a su domicilio Intimidándolas Con armas de fuego Y golpeando al conductor Fabián Collado Hasta ahora Nos entrega más información Fabián ¿Cómo estás? Buenos días Hola Fabián Muy bien Muchas gracias Y buenos días A Carla Gustavo Fíjate Que fue muy violento Fundamentalmente Cuando estos delincuentes Se percataron Que el dueño del automóvil Lanzó las llaves Al interior De un inmueble Desató la ira Aquello por parte De estos antisociales Quienes lo golpearon En reiteradas ocasiones Afortunadamente No generándole Mayores lesiones De todas maneras Esta situación Se generó cerca De las 9 de la noche En la calle Diego Almagro De la comuna De Yuiñoa Ustedes ven En escena Dos vehículos El de color blanco En el que se trasladaban Los delincuentes Un BMW Posiblemente con encargo Por robo Y el otro El de color oscuro Era el que se trasladaban Las víctimas Que en esos instantes Allá se había concretado Este delito Los afectados Incluso una pareja Duna en domicilio Lo que desató la ira Por parte De estos antisociales Los cuales lo comienzan A golpear En reiteradas ocasiones Y luego Cuando se iban a ir Los delincuentes Pensaban que el delito Ya se había visto Frustrado Se percataron Que el motor Todavía estaba andando Por lo mismo De todas maneras Regresan Hasta el automóvil Se apoderan De este Ford Mustang De un alto valor comercial Considerado un vehículo De alta gama Para posteriormente Darse a la fuga Según la última información Este vehículo Sustraído Durante las últimas horas En la comuna de Ñoá Habría sido visto En el sector norte De la región metropolitana Pero no está confirmado De todas maneras Al menos en los alrededores Fue lo primero Que pudo observar Carabineros Con el fin De poder hacer un rastreo Para ver Si es que el vehículo Se había detenido O no Ya que no contaba Con la llave Al interior Que había sido Previamente lanzada Por parte del propietario Del vehículo Pero de todas maneras Continuó la marcha Pese a que el sensor Estaba bastante lejos Y no estaba en manos De los delincuentes Situación que va a ser analizada Y vamos a revisar Declaraciones Hasta ahora En 24 AM Carabineros Recibe la denuncia De una persona La cual habría sido Víctima De un robo Con violencia Y sustracción De su vehículo En las afueras De su domicilio Personal de Carabineros Se encuentra realizando Todas las diligencias Correspondientes Para dar con el Paraero de los antisociales Como en la recuperación Del vehículo Y posteriormente Entregar todos los antecedentes Al ministerio público Entonces a la sección Investigadora policial De la décimo octava Comisaría de Carabineros De Uñoa Está realizando Toda la investigación De rigor Además están analizando Otras cámaras De televigilancia Y vamos a revisar Más informaciones Nos trasladamos A la comuna De Estación Central A donde Un funcionario De la policía De investigaciones Ingresó Hasta un reciente Asistencial Con un paro Cardiorrespiratorio Debido a un Grado accidente De tránsito Por culpa De un sujeto Que se encontraba Ebrio Todo esto Habría ocurrido En el sector De república Con la enfermedad Cuando este motociclista Perteneciente A la policía De investigaciones Iba circulando Y hizo otro vehículo Una camioneta La cual no habría Respetado La luz roja Existe en el cruce Y es así Como él salió Eyectado Este funcionario La pedí Que iba en la moto Que ustedes están Vendo en pantalla El sujeto De la camioneta Se dio a la fuga Pero fue interceptado En la comuna De independencia Donde se le practicó La alcoholemia En la cual El Alcoteste Bien digo Que arrojó 1,02 gramos De alcohol Por litro De sangre Por lo mismo Fue detenido Mientras que la víctima Fue trasladada Hasta la exposta Central Donde se encuentra En estado De extrema gravedad Mucha atención A todas las personas Que van transitando A esta hora De la mañana Porque Hay restricción De pista De vehículos particulares En Alameda Al oriente Y al poniente A la altura De república Porque la sección Investigadora De accidentes De tránsito De carabineros Se encuentra Investigando Esta situación A esta hora De la mañana Revisamos Declaraciones Se verificó Que el conductor De la motocicleta Era un funcionario De la PDI Y el conductor De la camioneta Al provocar El accidente Al no respetar Un semáforo en rojo Existente en el lugar Huye No prestandole El auxilio A la víctima Logrando darle Alcance Por personal policial Siendo detenido En la comuna Independencia Esta persona Conducía en estado De edad Donde el examen Respiratorio Arrojó 1,02 De gramos De alcohol En la sangre Resultado positivo Nuevamente Ebrios Que están circulando En los vehículos Y que lamentablemente Terminan con la vida De las personas Ahora se encuentra Bajo extrema gravedad Este funcionario De la policía De investigaciones Y mucha atención A la restricción De pista Entonces En república En dirección Poniente y Oriente Porque carabineros Se encuentran en el lugar Al menos hasta las 8 De la mañana Va a estar restringiendo El tráfico Durante esta jornada Por la investigación Que se está desarrollando En torno A estas graves lesiones Por el funcionario De la policía De investigaciones Bien Nos vamos a quedar atentos A como evoluciona En su estado de salud Muchísimas gracias Fabián Que tengas un buen día Nos vemos 6 de la mañana Con 54 minutos Esto está marcando La agenda sin duda Con un llamado A ponerse serios La senadora ADC Carolina Goit Anunció su rechazo Al cuarto retiro De fondos de pensiones La determinación No gustó Las filas Del nuevo pacto social Donde se pidió Reconsiderar La decisión Mire El cuarto retiro Sigue poniéndose Cuesta arriba En el senado Y es que Si hace solo dos jornadas El socialista Carlos Montes Decía que no votaría a favor Esta vez fue la ADC Carolina Goit Quien En una entrevista En el diario La tercera Llamó al mundo político A ponerse serio Adelantando su rechazo A la iniciativa Si seguimos Por la vía De los retiros Solo vamos a hacer Más difícil El sueño De tener un sistema Que otorgue pensiones dignas Yo también quiero terminar Con el modelo de AFP Pero eso no significa Terminar con los ahorros Previsionales De los trabajadores Postura ya tomada Por la senadora Demócrata Cristiana Que no gustó Para nada Las filas Del comando De la candidata Jasna Proboste Que en medio Del lanzamiento De su programa Hizo más que un guiño A la determinación De Goich La desconexión Es lo peor Es lo peor Que nos puede pasar En la política La desconexión Entre las aspiraciones De la ciudadanía Y las decisiones Que tomamos En el parlamento Estamos llamados A romper Esa desconexión El llamado A evitar la desconexión Con la gente Entre lo que se dice Y lo que se vota Es por alguien En particular Muchas gracias A todos por venir Referencia De la candidata Presidencial Que se transformó En un llamado Directo De la timonel De la flange Pido Especialmente A la senadora Goich Que lo piense Y que rectifique Un voto menos Para contar En el universo De 24 senadores De oposición Donde ya Goich y Montes Manifiestan su postura En contra Mientras Otros como Ricardo Lagos Beber Juan Pablo Letelier José Miguel Insulza Y Jimena Rincón Están aún En reflexión Alejando las opciones De lograr El respaldo De 26 votos En la sala Para que el proyecto Se apruebe Aunque en el caso De la presidenta Del senado Dicen en la DC Habría un ánimo Distinto Va a estar en la votación Y va Estoy segura Que va a apoyar Esta iniciativa Con el senador En particular Estamos conversando Para acoger Sus aprehensiones Con el objeto De enriquecer El proyecto Podría lograr Rectificar la idea Estén todos los votos De nuestra bancada Para aprobar Esta iniciativa Estamos trabajando En eso En el caso Del vicepresidente Del senado Jorge Pizarro Hace unas semanas Manifestó la apertura A aprobarlo Siempre y cuando Existan mejoras Sustanciales Al texto Al texto que llegó Desde la cámara Dudas E incertidumbre Que se ha tomado Incluso La carrera Presidencial Se aleja ¿Se aleja Quizá Un cuarto Retiro La democracia Cristiana Tendrá que Responder En ese caso Yo llamo A los senadores Y senadoras A escuchar A quienes Representan Porque este gobierno Lo ha hecho muy mal Y siguen habiendo Muchas necesidades En nuestro pueblo Si se cae el cuarto Retiro Ustedes ya saben Hay dos responsables Probosti y Moritz Porque si hubieran Aprobado esto Desde el principio Ningún parlamentario Se habría atrevido A esto Este desorden Que hay en el Congreso Es porque Moritz y Probosti No son verdaderos Líderes de su coalición Le pediría a esos Parlamentarios Que están viendo Como a través De indicaciones Se abren La posibilidad Que mejor aprovechemos De conversar Al tiro De que pasa Con el resto De los fondos Y como garantizamos La propiedad individual Creo que esa es la oportunidad Proyecto de cuarto Retiro de fondos Que esta semana Va a tener Las últimas audiencias En la comisión De constitución Antes de la votación En general De la instancia Donde el resultado Previsible Es una aprobación Por tres votos A dos Esta semana Terminaremos De hacer los análisis Para ya empezar Los tiempos de votación Ya son centenares Los expertos Que dicen Que esta es una Muy mala medida Va a ser una semana Clave Para el proyecto Del cuarto retiro El día miércoles 27 Vamos a votar Esta iniciativa Con el objeto Que puede ir A la sala del Senado Hemos hecho Un tremendo esfuerzo De tratar de convencer No solamente A senadores De oposición Sino también De gobierno Días clave En el Congreso Para el cuarto retiro Que suma dudas Y rechazos Ante la votación Que según El calendario legislativo Debería realizarse Los primeros días De noviembre En sala Donde se va a definir El futuro De este proyecto De ley Bien Y en otro tema Las alzas En las tasas De interés Y la disminución En los plazos Para otorgar créditos Hipotecarios Ya comienzan A impactar A los chilenos Si Las mayores Exigencias Disminuyen La posibilidad De acceder A la casa propia Y los especialistas Advierten Que la generación Más joven Podría quedar Fuera De este sueño Más ingresos Más requisitos Otro Y una pila De cosas Y más encima La cuota Y el monto Subió O sea Ya no Si eran 500 mil Pesos Son 675 El panorama El panorama Ya no es igual Las dificultades Para acceder A un crédito Hipotecario Ya se comienzan A reflejar Las condiciones De los bancos Están siendo Más exigentes Los créditos Van a ser Mucho más Caros Para la persona Las condiciones Ya no son las mismas Subieron un poco A la larga Tú terminas pagando Mucho más De lo que Estábamos acostumbrados A pagar Preocupaciones Sobre todo Para quienes Están tramitando Su crédito En estos meses Entre enero Y agosto De este año El Cernac Recibió Más de 100 Reclamos Relacionados A tasas Hipotecarias Donde la mitad De ellos Son por alzas Y cambios De condiciones A la hora De firmar La ley es clara Y establece Que toda empresa Debe respetar Los términos O condiciones Ofrecidos Al consumidor En materia financiera Las condiciones Se establecen En la cotización Y en su hoja Resumet Es decir La tasa de interés Se fija en ese momento Y no al momento De firmar la escritura Mayores trabas Para el sueño De la casa propia Que nos lleva A otra época Eran fines De los 90 Y principios De los 2000 Cuando en Chile Aún circulaban Las micros amarillas Mismos años A los que Según los expertos Retrocedimos En acceso A financiamiento Para una vivienda Hay que considerar Que en ese tiempo Las tasas de interés Eran sustancialmente Más altas Y los accesos A los financiamientos Como mucho Eran 20 años Pero normalmente Eran bastante Menores en el tiempo Entonces Esta política pública Que se ha hecho aquí Básicamente nos ha hecho Retroceder Durante más o menos 20 años Esto aleja aún más A las generaciones jóvenes De tener acceso A una casa propia Una situación Que Margaret A sus 31 años Se ha dado cuenta Nos asegura Que ha cotizado viviendas Pero que el sueño Es cada vez Más lejano Como está la cosa Como está la inflación Como está la UF Es imposible O sea Yo puedo trabajar Toda mi vida En este momento Y la verdad Es que lo veo Como algo en alcanzarme Porque los créditos Que el papeleo O sea De verdad Que en este momento Está imposible Con que sea una casa propia Y el alza En las tasas de interés No son la única razón Los bancos Han disminuido los plazos En la actualidad Otorgan créditos hipotecarios A un máximo De 15 o 20 años Y no a 30 Como hace algunos meses Lo que significa Que los dividendos Tendrán un valor más alto Nadie está comprando Nuestros bonos Nuestros depósitos A 20 o 30 años Y eso entonces Ha cortado Ya 30 años no hay El efecto Es sobre un 30 Un 35% De mayor dividendo De mayor Por lo tanto Exigencia de ingresos De sueldo Exigirán más rentas Para acceder a los créditos Un complejo escenario Que se da tras La mayor liquidez Del mercado Y que desde la Cámara Chilena de la Construcción Hacen un llamado Esto no es la ley Del cuco El cuco aquí llegó Las tasas Están más altas Se dijo en un momento Así que Ojalá Ojalá Dios quiera Que podamos retomar El rumbo De lo que Chile Nos ha caracterizado En el pasado De sentarnos A conversar Un mercado inmobiliario Que se aleja Del sueño De muchos chilenos Con tasas Y precios De las viviendas Que al menos En el corto plazo No se ve Que vayan a disminuir Temazo este Con mucha gente Que sueña con la casa propia Vamos a estar atentos A ver cómo va ahí Funcionando el mercado Pero por ahora No se ve en el camino Gustavo Que vayan a bajar Las tasas Ni tampoco Exactamente Con entidades bancarias Que ya lo han señalado Créditos a 20 años plazo Incluso una Ya confirmando Que dará crédito Hipotecario A 15 años plazo Imagínate Con dividendos Que quedan súper altos Bueno 7 de la mañana Con 2 minutos Vamos a ver Cómo están las calles Así En un ratito Vamos a ver 7 de la mañana Con 9 minutos Estamos de regreso Y le estamos deseando Feliz cumpleaños A Luis Alberto Gara Cantillana Que nació En Santiago Un día como hoy El 25 de octubre Pero de 1965 Cantante Presentador Animador De varios programas Exitosos De la televisión chilena Hoy radicado En Miami Le deseamos Muchas felicidades Y escuchamos Un golpe de suerte Donde tal vez Todo partió Yo era chiquitita Así Para esta canción 56 años de edad Muy feliz cumpleaños Para Lucho Jara Que Tú lo decías Vives en Miami ¿No? Sí pues se fue Don Iván Torres ¿Qué tal? Con este estilo Estiliente de Miami Iván Torres Cada día La residencia Hoy Está preparado Para las temperaturas Altas El día de hoy No hay golpe de calor No hay golpe de calor Si altas temperaturas Los golpes de calor Son peligrosos Sin duda Hablamos de golpe de calor Cuando la temperatura Es superior a los 40 grados Y ya puede traerle Problemas uno De salud A varios maratonistas Le daban algún momento Un golpe de calor Así que es peligroso Hoy día lo que vamos a tener Son altas temperaturas En la zona central Parte de la zona central Desde la región de Coquimbo Aquí está Coquimbo Se me corrió el dedo No el mapa Ya está la región de O'Higgins Aquí está Este tramo Por los valles Obviamente Precordillera Con temperaturas altísimas Sobre los 30 grados Un solo ejemplo A ver Hasta 35 acá en San Felipe Perfectamente Ya Algunos sectores que son más puntuales Un poquito más En Huechuna 35 En la región metropolitana Cerca de Tiltil Podríamos llegar hasta los 33 34 grados Hay un microclima ahí También hay una estación Que es agro Es muy frío y muy caluroso Exacto Así es Hablar de región de Coquimbo O Valle me preguntan O Valle O Valle yo creo que vamos a estar También con temperaturas muy altas Sobre los 30 grados En general Todo lo que es la parte Valle Interior Precordillera La costa es más conservativa Las temperaturas Van a ser un poco más bajas Pero aún así son altas Para el paraíso Ligeramente sobre los 20 grados Esta situación Obviamente está centrada En esta área Y acá hacia el sur Se observa también Un tiempo bastante estable Con algunas precipitaciones Que ya vamos a detallar Comenzamos de inmediato Con el tiempo para la capital Cuando ya anunciamos 32 grados para el día de hoy Acá en Santiago Centro Usted vive en Huechurada Espera 33 Viene en Tiltil Atención Ahí va a ser mucho más alta Especialmente en Huechurada Veamos detalles Para todo el país Ya tenemos 10 grados Acá en la capital La mínima probablemente Estuvo cerquita Los 9 grados Arica y Quica Antofagasta Con cielo claro Ya sabemos que se nubla muy temprano Máxima de 20 en Arica 18 en Antofagasta Copiapo también Con cielo despejado Máxima de 25 Y la Serena Nublado parcial Con 18 grados Va a estar parcial En la región de Valparaíso Cielo despejado En Valparaíso Viento en la tarde También en Coquimbo 40, 50 kilómetros por hora Rancagua, Talca, Chillán Y Concepción Con cielo claro En Talca ocasionalmente Va a estar parcial Máxima de 28 en Talca Chillán 25 19 en Concepción Y en Rancagua 30 Un poquito más al sur La región de la Vulcanía Muy nublado Valdivia Con precipitaciones Máxima de 14 son No nublado Probablemente Algunos chubascos Dispersos En Puerto Moniquillón Sí hay chubascos Máxima de 13 y 14 grados Y seguimos avanzando Llegamos hasta La región de Aysén Coyhaique Chile Chico Con precipitaciones Máxima de 13 y 14 grados Puerto Natales También con lluvia También Punta Arenas Con 10 grados Viento 60 kilómetros por hora Puerto William Con agua neve Máxima de 4 grados La mínima Cerca de 1 o 2 grados Bajo cero Seguirá este calor Sobre los 30 grados mañana Lo vemos de inmediato No, no, no Mañana vamos a estar Entre los 28 Y los 29 grados Pero el fin de semana Sí Baja nuevamente El miércoles Se juega El miércoles a 29 grados Comienza nuevamente a subir Jueves Viernes y sábado Con máximas Sobre los 30 grados Ahí En esos días Podríamos tener Un evento De altas temperaturas Nuevamente O porque ya sabemos Que más de 3 días consecutivos Ya podemos decir Que es una ola de calor Así que probablemente Si el domingo Estamos sobre los 30 grados Vamos a tener una ola de calor Acá en Santiago A contar del día jueves Pero hoy no se olvide 32 grados en el centro Un poquito más Al norte de la capital Jueves 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 Perfecto Iván Torres Ahí con la información Del tiempo Entonces Muchas gracias Gracias Iván 7 de la mañana Con 13 minutos Ponga atención Una indemnización De 54 mil millones de pesos Exige la Corporación Nacional De Consumidores Y Usuarios de Chile La Conadecus A través de una demanda Presentada contra Metro Esto por la caducidad De los saldos De las tarjetas VIP Acusan Una expropiación Encubierta Nos va a contar Y nos va a explicar Todo esto Dani Linares Con quien tomamos contacto De inmediato Hola Dani Buen día ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días Estamos precisamente Con el presidente De la economía Cosín Alcanderol Para conversar Sobre este punto Una expropiación indebida Al menos en lo que Plantean ustedes De estos saldos Que caducan De la tarjeta Cuéntanos un poquito Primero que todo Del punto Son tarjetas Son tarjetas que dejaron De utilizarse Y que por normativa Ese saldo Se pierde Bueno Efectivamente Las tarjetas Cuando tienen Al cumplir Un año Sin uso Existe una suspensión Y congelamiento Del fondo Que tienen Para poder reactivarla La persona Tiene que usarla O ingresarle Algún Dinero Para poder Activarla Si no lo hace En el plazo De dos años Ese recurso Queda caducado Y pasa A propiedad Del organismo Administrador En este caso La empresa Metro Que es quien administra La tarjeta VIP Ha señalado Que ellos no cuentan Con esos dineros No los tienen En sus saldos En sus cuentas Respondiendo un poco A esta presentación Que ustedes han hecho De forma legal Bueno Efectivamente Puede que ellos No lo tengan Pero ellos son los que Recaudan Ellos son los que Administran El instrumento Y en consecuencia Como son un organismo Dependiente del Estado Ellos deben A lo mejor Ingresar Los recursos A alguna entidad estatal No sabemos Donde están Los recursos No sabemos Quien los administra No sabemos Cuál es el destino Que tienen estos recursos Que están caducados Y que son De los usuarios Estos son dineros De los usuarios Esto es una expropiación Encubierta Que hay En la cual No tiene Ningún rango legal La resolución Exenta Que emitió En 2013 El Ministerio De Transporte Es además Inconstitucional Aquí hay Una expropiación De recursos De las personas Más todavía Cuando es Un servicio Tan sensible Como es El transporte Público Hernán ¿Cuál es la magnitud De esta situación? Decías Desde 2013 A la fecha ¿Cuánto es el monto Que se ha Recaudado O bien está ahí En alguna cuenta Donde no sabemos Finalmente Que ocurre Con ese dinero? Son aproximadamente El daño Que se ha producido Desde el 2013 A septiembre De este año De más de 23 millones De dólares O sea Más de 18 mil millones Los que se han Recaudado Es más Poder decirlo De que el efecto Pandemia Aumentó En forma explosiva La caducidad El año pasado Recién pasado Se caducaron Dos millones Más Dos millones Setecientas mil Tarjetas Lo cual significó Una expropiación De más de Tres mil Doscientos millones A los usuarios De metro Solamente el año pasado ¿Por qué se calcula Esto de 2013 A septiembre? Esto ha cambiado Ya en el marco Legal de esta situación A partir del mes De octubre Bueno La resolución Exenta Se emitió Por en ese tiempo Ministro Pedro Pablo Errazuri Ministro De transporte Se emitió En el 2013 Y Una moción Del hoy día Hoy día Ministro del trabajo Ex diputado Justamente Presentó una moción Para regularizar Esta situación Que estaba Absolutamente Ilegal Dentro del sistema De transporte Y en esta moción Él pedía Justamente De que no Caducaran Los recursos No tuvieran Caducidad Las tarjetas Pues El metro Hizo Un fuerte lobby Y logró De que Esta moción Parlamentaria Saliera Justamente Con la caducidad Y esta Ley Empezó a regir Ahora En octubre De este año Por eso Nosotros Hacemos La demanda De la restitución Entre el 2013 Y septiembre De este año Porque dentro De ese periodo No tenía rango legal La resolución Exenta Este procedimiento Desde este momento Tiene ya un respaldo Legal O sea De octubre a la fecha Esa caducidad Que va a seguir Ocurriendo Durante este tiempo Bueno Bueno Más allá Del cuestionamiento Que uno puede hacer De que el Estado Haga expropiaciones Encubiertas En contra De los usuarios Del transporte Hoy día Tiene rango legal Discutible Si discutible Nos parece Que es impropio Que el Estado Tome decisiones De este tipo Y el Parlamento Que nos tuvo atentos Y que los parlamentarios Apoyaron Esta ley Justamente Que expropia Los recursos A través de la caducidad De las tarjetas VIP Nos parece impropio Que el Estado Este expropiando Justamente A las personas Más vulnerables Si aquí estamos hablando De las personas Más vulnerables Las que utilizan El transporte público También Aquí hay un efecto Que tiene Tiene un efecto Perverso Las personas Que vienen Desde fuera De Santiago A Y utilizan El transporte público Que vienen Casualmente Y ocasionalmente A la capital Son uno De los sectores Que más Ha perdido En esta En esta situación Ahora Pero también Vemos que Esta fue una práctica Y una política Pública Para poder hacer esto En el biotren Sucede lo mismo En el En el tren Santiago Arrancagua En todos Los sistemas Públicos De transporte Está ocurriendo En el país Nos parece Que esto Se tiene Que corregir Perfecto Muchas gracias Por acompañarnos Esta mañana Con esta presentación Legal Que está en proceso De admisibilidad Se realizan Los aspectos formales Por eso Todavía no ha sido Notificada La empresa Metro Respecto a este Proceso legal Que ellos ya han Respondido A través de un comunicado Señalando que No cuentan Con esos dineros Que ellos no los Tienen en sus cuentas Pero resta saber Por cierto Qué pasa Con ese dinero De las tarjetas Que han caducado En el último tiempo Súper atendible Lo que plantea La Conadeco Vamos a ver Hasta dónde llega Esta investigación El posible diálogo Y si hay compensaciones También A las personas Que han sido afectadas Muchísimas gracias Dani A ti Hernán También Un abrazo Que tengan un buen día Nos vemos Buen día Nos vemos Buen día Siete de la mañana Veinte minutos En nuestras efemérides Musicales Un día como hoy Veinticinco de octubre Carla De mil novecientos ochenta y cuatro Así que te gusta esta música Nace en Estocolmo Sara Elena Lungholt Cantante sueca Integrante del grupo Pop sueco ¿No? Eighteen De las que están ahí ¿No cantó? La Morena Es la Morena Ella es Sara Sara Elena Mira Esto sonó mucho Sin duda Como a principios De los dos mil Yo diría ¿No? Entre Claro Entre mil novecientos Noventa y ocho Y dos mil cuatro Vinieron al Festival de Viña La rompieron Mientras interpretaron Estas canciones de Abba Claro Donde hicieron cover Claro Una carrera que despegó Internacionalmente Precisamente con lo que tú señalas Con las versiones de Abba A partir de su segundo álbum Interpretaron temas propios Ahí desaparecieron Vamos a la pausa Vamos Siete con veintiún minutos Seguimos junto a Carla Acá en veinticuatro A Eve Y más información Ya volvemos Siete de la mañana Con veintiocho minutos Esta es una invitación Todos podemos ayudar Hoy comienza la campaña Cambia su vida Hoy De la Fundación Nuestros Hijos Que busca reunir De forma virtual 150 millones de pesos Para poder apoyar A niños A niñas y adolescentes Con cáncer Para conversar Sobre esta campaña Sobre este tema Vamos a tomar contacto Con Marcela Subieta Presidenta y fundadora De Fundación Nuestros Hijos Aquí está Ahí en pantalla Ya la veo Marcela ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenos días Hola Buenos días Carla y Gustavo Gracias por este contacto Tan importante Para nosotros Sin duda Para que nos cuente De inmediato En qué consiste esta campaña Si no me equivoco Segunda versión Que se va a realizar De manera 100% virtual ¿No es así? Exactamente Segundo año Que realizamos Esta colecta virtual Que busca Dar vida A los niños Con cáncer Hoy Porque ellos Lo necesitan El cáncer no espera Y solo No lo pueden hacer Por lo tanto Estamos en esta cadena Que le llamamos De amor De Arica Punta Nena Dando el puntapié inicial Con ustedes A esta colecta Que busca Como usted bien decía Recaudar 150 millones De pesos Que es aproximadamente El 7-8% De nuestro presupuesto anual Y necesitamos Que todos se sumen Marcela Siempre se van a necesitar Los recursos Y el trabajo Que ustedes hacen Es permanente Pero uno entiende También que en un contexto De pandemia La situación Se ha tornado Más urgente Me gustaría un poco Que nos pudieras contar eso ¿Cómo ha sido Trabajar con los niños Con sus familias Luchando contra El cáncer Pero al mismo tiempo También cuidándose De una pandemia Como esta? Mira Ha sido un desafío mayor A los pocos meses De haber pasado El estallido social Y que inicia La cuarentena Alrededor del 50% De los padres Habían perdido Su trabajo Y los niños Necesitaban Ir a sus centros A recibir su tratamiento Además Venía el invierno Necesitaban Abrigarse Comer Etcétera Bueno Fue un desafío mayor Para nosotros Que tuvimos que socorrerlo En todos esos aspectos Pero además El desafío Más importante Quizás Es que el cáncer No espera Y por lo tanto Todos los servicios Que nosotros damos Teníamos que Modificarlo Empezar a hacer telemedicina Teleradictación Escuelas a distancia Y cuarentenar Nuestras casas de acogida Entonces Fue un desafío mayor Pero gracias A miles de personas Que siempre están atentos A los niños Logramos salir exitosos Fíjate Que en Chile Prácticamente Los niños No fueron postergados Sus tratamientos Y eso No lo pueden decir Todos los países Se debe Eso A una muy buena Política pública Que tenemos Con médicos Muy comprometidos Con el tratamiento De los niños Pero además El apoyo De instituciones Como la nuestra Que pusimos A disposición De las familias En Santiago Locomoción privada Para que fueran En forma segura A sus tratamientos Por lo tanto Carla Respondiendo A tu pregunta Esto fue un desafío Mayor Pero gracias A tanta gente Generosa Pudimos salir A iriosos A iriosos Hasta aquí Marcela Para destacar Y por supuesto Entender El trabajo Que hace la fundación Teniendo en cuenta Un alto porcentaje De sobrevida Para quienes padecen Esta enfermedad De un 76% Pero 8 De cada 10 Sobrevivientes Presentan secuelas Cognitivas Físicas Y ahí viene El tratamiento Y el trabajo Que ustedes En la fundación Realizan Claro Nosotros Tenemos Distintas Iniciativas Desde la perspectiva Médica O social Y como tú bien Decías Los niños Mejoran Pero Dada la enfermedad De base O Sus tratamientos Radioterapias Quimioterapias Quedan un alto Porcentaje Con secuelas Y de esa secuela Un alto porcentaje También Atentan con la calidad De vida Y por eso Que desde hace 7 años Partimos con nuestro Centro de rehabilitación Exclusivo Para niños con cáncer Único en Latinoamérica Y hemos visto Como los niños Después de Someterse al tratamiento Y quedar Dañados Enche comillas Pueden recuperar Pueden recuperar Pueden recuperar Su vida Reinsertarse A su escuela Reinsertarse A la vida De niños Y muchas veces Los capacitamos Para la vida Laboral También Entonces Ellos merecen esto Porque tú te imaginas Lo que es Tratar su cáncer A veces más de dos años Y después Enfrentar Todas las consecuencias De ese tratamiento Por eso que nosotros A lo largo de nuestros 30 años De vida Hemos ido Digamos Buscando Cómo poder Ayudar Cada vez más En forma más Integral A los niños Con las escuelas Hospitalarias Con las casas De acogida Con los cuidados Paliativos En su domicilio Para los niños Que no van a sobrevivir Y rehabilitar A los que Ya se trataron Pero quedaron Con algún daño ¿Marcelia? Es una labor Ininterrumpida En lo concreto La gente que nos está viendo Nosotros mismos ¿Cómo podemos ayudar? ¿Cómo nos sumamos A esta campaña? ¿Cómo van a estar Haciendo esta recaudación? Mira Esta es una cadena De amor Donde Cientos Y espero miles De voluntarios Se hayan sumado Con sus alcancías Digitales Para acceder a ella Tú tienes que poner Colecta FNH.cl Y con un clic Vas a tener Distintas alternativas De donar Los niños Lo necesitan Por favor Háganse parte De esta linda Iniciativa Que busca Mejorar la vida De tantos niños Y tantas familias Que están pasando Por estos difíciles momentos Perfecto Perfecto Marcela Subieta Queremos agradecer Presidenta De la Fundación Nuestros Hijos Por este contacto Y reiterar entonces www.colecta FNH.cl Para que puedan hacer La donación Que les vaya muy bien Mucho éxito Con la campaña Gracias Carla Y Gustavo Así esperamos Que todo el mundo Se sume Muchas gracias Que estén muy bien Abrazo Seguimos Acá en 24M Es importante Ahí entonces Para que puedan colaborar Seguimos con nuestras Enfiméries musicales Un día como hoy 25 de octubre 1984 Nace en Santa Bárbara California Caterine Elizabeth Hudson ¿Más conocida? Katy Perry Exactamente Ahí está Katy Perry Bien y con esta música Muy actual Así que sí Estamos saludando A Nicolás Soto Que ya está con nosotros ¿Cómo estás Nicolás? Sí ¿Quién no conoce Katy Perry? Se ha transformado En una de las figuras Importantes del pop Yo creo En el mundial ¿No? Así es Fue con una canción Muy popular Bailamos Multipacética Sí Hay que decir Buena fiesta El viernes Nuestro aniversario Cuéntenle Cuéntenle a nuestra audiencia Cuéntenle a nuestra audiencia Que hubo fiesta el viernes Se ven y cumplió 50 más 2 años 52 Y se lo bailaron todos Si que yo Todo Excelente Todavía están dañados Ya A lo que vinimos Nico ¿Cómo está el tránsito? ¿Cómo está funcionando el metro? Cuéntanos Mucha atención A todos los usuarios De Metro de Santiago Porque actualmente La estación Camin Se encuentra suspendida Solamente está habilitada La línea 5 Entre Plaza de Maipú Y Quinta Normal Y entre Santa Ana Y Vicente Valdés Esto debido a una falla técnica En Camin Que mantiene suspendido El servicio En esta estación Así que mucha atención A todos esos usuarios De Metro de Santiago Lo que ustedes ven en pantalla Ahora es Santiago Porque se registró Un accidente Donde un motorista Resultó afectado Esto a la altura de República Y está generando Algo de congestión En la Alameda Solo 5 km por hora La velocidad que alcanza Los conductores En este punto Pero también En la zona poniente De la Alameda También se presentan Algunas complicaciones Desde la autopista central General Velásquez Hacia la zona poniente Donde también la velocidad No supera Los 15 km por hora Mucha precaución A todos los usuarios Que buscan utilizar La Avenida del Invertador Bernardo Figgins Porque a la altura de República Hay restricción De las pistas Tanto oriente Como poniente Para los vehículos particulares Que están siendo desviados Por la pista Solo buses Por lo tanto Se está generando Algo de aglomeración En este punto De la capital Vamos a la cisterna Porque la autopista central También presenta Alto flujo Hacia el norte Incluso llegando A Santa Isabel Ahí logra hacer Un poco más expedito Pero como pueden ver La línea es roja Es bastante intensa Porque la velocidad Que alcanzan los conductores No supera Los 10 km por hora Muy cerca también De Salesiano Se presentó Un accidente Según lo que reportan Los propios usuarios De Waze A través de nuestra plataforma Por lo tanto También se está generando Algo de complicaciones Hacia el norte De todas las personas Que buscan transitar O trasladarse A través de la autopista central Desde la cisterna Hacia el norte Entonces a considerar Un tiempo extra Si van a utilizar Esta pista Vamos ahora A revisar el estado De Bejusio Norte Desde Maipú Hacia la zona Norponiente De la capital También se presenta Algo de congestión La velocidad En este punto No supera No supera Los 20 km por hora Por lo tanto También la línea Roja Se mira el flujo Es bastante alto Hacia comunas Como Pudahuel Quilicura Incluso hace algunos minutos Se estaba reportando Un accidente Ahí justo en la rotonda Que conecta Con la ruta 68 Por lo tanto También se están generando Algunas complicaciones En este punto La velocidad ahí No supera Los 20 km por hora También Así que Mucha atención Porque son varios Los reportes De los usuarios Que están presentando Algunas complicaciones Y retrasos En este punto En la comuna De Pudahuel Para cerrar Nos vamos un poquito Más al norte Aquí Licura Porque Vespucio Norte También presenta Alta congestión Justo ahí En la conexión Con Camino Los Chévers Donde continúan Los trabajos Como pueden ver En el mapa Esta línea blanca Indica un poco De trabajos En el camino Y por lo tanto Se están generando También un poco De atochamiento Vehicular De tráfico De taco En este punto La velocidad Que alcanzan Los conductores Es de solo 9 km por hora Bastante pesado Bastante flujo Vehicular Durante esta mañana Carla Gustavo Para que consideren Ahí todos los conductores Acá en la región Metropolitana Dejamos Waze Y ahora nos vamos A 24Horas.cl Porque esta semana Continúa el proceso De vacunación Contra el coronavirus Tanto para rezagados Escolares Y también continúa La entrega De la dosis De refuerzo Revisa el calendario Completo En 24Horas.cl Nuestro portal De noticias Tiene todo en detrás Bien Y un llamado especial A los mayores De 55 años Que en poco tiempo Más van a requerir De esta dosis De refuerzo Para poder revalidar Su pase de movilidad Se van a dar a conocer Más detalles El día de hoy Así que hay que estar al día Y cada grupo etario Viendo cuando le toca Porque sabemos Que empieza a disminuir La protección Que hasta ahora Nos han entregado Las primeras dos dosis De vacunas Gracias Nico Que estés muy bien Que te vaya bien Una buena jornada Chao Nico Chao Nos vemos Vamos a cambiar De tema La compatibilidad Entre vida familiar Y trabajo Es una de las mayores Barreras de las mujeres En la vida laboral Eso concluyó Un estudio realizado Por la Asociación Chilena de Seguridad En contexto de pandemia Y que dejó en evidencia La situación de desventaja En que se encuentran Las mujeres A la hora de mantener Sus empleos Vamos de inmediato Con esta información Que nos va a entregar En detalle Andrea Pino Andrea Ahí te veo en pantalla ¿Cómo estás? Buenos días ¿Cómo están? Buenos días Mil personas Participaron en esta investigación En el mes de septiembre La percepción Que tienen hombres y mujeres Respecto del empleo femenino ¿Cómo ha afectado La pandemia Especialmente a las mujeres? Estamos junto A Camila Sacharías Gerente de personas De la Asociación Chilena De Seguridad A cargo precisamente De esta investigación Camila ¿Cómo está? Buenos días Hola, mucho gusto Camila Vista la percepción De hombres y mujeres Respecto de varios temas ¿Qué es lo más relevante Que encontraron ustedes En este estudio? Bueno Nosotros como Asociación Chilena De Seguridad Queríamos entender ¿Cuál ha sido el efecto De la pandemia En el mercado laboral femenino? ¿Y qué también están haciendo Las empresas al respecto? Te diría que los resultados Principales Es que todavía tenemos Barreras culturales Muy importantes Para el desarrollo De la mujer en el trabajo Donde el cuidado De los niños y ancianos Tienen un 67% De menciones Por parte de los encuestados Seguido por La falta de trabajos Que permiten La conciliación Del trabajo Con la vida personal Una percepción De una cultura machista Tanto en la empresa Como en la sociedad Y también el tema De las brechas salariales Yo tengo acá Las cifras Y por ejemplo 35% de las mujeres Cree que Para ascender Debe hacer renuncias Familiares Importantes Y esa percepción Cae al 25% En el caso De los hombres Me imagino que son varios Los temas que ustedes Abordan en esta Investigación Pero ahí uno ve Una distancia Entre la percepción De las mujeres Respecto del impacto En cuestiones laborales Y la percepción De los hombres Sí, efectivamente Y eso también Se ve reflejado En varias de las preguntas De la encuesta Cuando profundizamos en eso Te diría que La principal conclusión Es que las mujeres Muchas veces Son más conscientes De los desafíos Que a ellas mismas Les toca enfrentar En el trabajo Entonces Tiende a haber Una menor Como representatividad Por parte del hombre Con respecto a esa percepción Pero de todas formas Algo que pudimos concluir Es que en varias de las preguntas Muchos hombres También comparten Que efectivamente Para las mujeres Hay un desafío adicional En el trabajo Debido al rol que juegan En nuestra sociedad Y en la parte más cultural Que tenemos como Como país Donde está más o menos parejo Es la percepción Que hay sobre los horarios De trabajo Entiendo que Entre un 31 y 32% Sin prácticamente Variación entre hombres Y mujeres Hay una afectación Respecto de la vida Quizás personal Y los horarios De trabajo más extendidos ¿Qué observan En la pandemia? Sí, eso también Lo pudimos observar A través del estudio Efectivamente Las personas Tienen una percepción De que hubo Una mayor extensión De la jornada laboral Debido a la pandemia Y ahí las empresas Sí hicieron varias cosas También los encuestados Contestan que Vieron que sus empresas Implementaron Múltiples iniciativas Como por ejemplo La flexibilidad horaria El tema del teletrabajo Apoyo a las familias Dicho eso Aunque a un largo camino Por recorrer Especialmente Debido a los desafíos Que enfrenta más la mujer Por el tema Del cuidado de los niños Porque por ejemplo Otra cosa que pudimos ver A través de este estudio Es que durante la pandemia También El modelo familiar Que predominó Fue el tema De compartir Las tareas de la casa Vimos que Hubo un cambio Un movimiento Hacia esa dirección Pero cuando vamos Al detalle De cuáles fueron Esas tareas Cómo se las distribuyeron Entre hombres y mujeres Vemos que las mujeres Siguen siendo Predominantemente Las que cuidan A los niños en la casa Y en el estudio Pudimos observar Que esa Es la barrera principal Para el desarrollo De la mujer en el trabajo Y el poder ascender En su carrera profesional De hecho también Hay una pregunta Respecto de tener hijos Y cuánto puede Limitar la carrera profesional Y ahí nuevamente Encuentran diferencias Entre hombres y mujeres Y la percepción Sí Y ahí también Por esto mismo Que te menciono Dado que el cuidado De los niños Hoy día pasa a ser Una tarea Predominantemente femenina Sigue siendo así Es que eso es una barrera Mucho más fuerte Para la mujer Que para el hombre Hoy en día Entonces acá Hay varios temas Que creo que Que son importantes A nosotros como Asociación Chilena de Seguridad Nos interesaba mucho Tener este pulso Esta especie de termómetro De cuál es el sentir De la población Porque por un lado Creemos firmemente En la diversidad De los equipos Y queremos seguir Robusteciendo nuestras políticas De equidad Inclusión y diversidad Y por otro lado Como Asociación Chilena de Seguridad Tenemos más de 80.000 Empresas afiliadas Entonces creemos importante Disponilizar este conocimiento Ser parte de la conversación Y también apoyar A nuestra empresadería En ir avanzando En materia de equidad Porque sabemos Que es una prioridad Que hoy día Ha tomado mucha importancia Dado también Lo que pudimos observar En la pandemia Donde el rol de la mujer En la casa Abarró mucho más protagonismo Fue mucho más visible Cuáles son los desafíos Que ellas enfrentan En la vida laboral Dado el rol que juegan En nuestra sociedad Con esta información ¿Las empresas Hacia dónde deberían enfocarse? ¿Hacia dónde deberían ir Quizás las recomendaciones? Creo que eso Va a variar mucho Por el tipo de empresa El rol que juegan Su propósito El tipo de perfiles Con los que trabajan Creo que sí Va a ser muy relevante Tomar aprendizaje De la pandemia Acá a través del estudio Pudimos observar Que las distintas empresas Implementaron varias medidas O sea Dos tercios de los encuestados Mencionan Que constantemente Sus empresas Estuvieron haciendo Distintas iniciativas Entonces creo que lo fundamental Va a ser sacar aprendizajes De esas experiencias Ver cuáles fueron Las iniciativas De mayor impacto Y perdurarlas en el tiempo Y ahí va a haber que ver Cuáles son las que Realmente tienen más sentido Y van a ser más Van a ayudar en el progreso De generar condiciones Iguales Para hombres y mujeres Para que ambos Se puedan desarrollar De manera integral En sus trabajos Bien Camila Sacherías Gerente de personas De la Asociación Chilena de Seguridad Muchas gracias Por la entrevista A propósito de esta Investigación En la que participaron Mil personas Hombres y mujeres Y la percepción Que hay sobre El mundo laboral Femenino Particularmente Cómo se vio afectado Durante la pandemia Estamos sacando lecciones De todo este Este periodo Y serán ahora Las empresas Las que tendrán que tomar Medidas a propósito De la percepción Que existe sobre Todos estos temas Una percepción Es una realidad Y súper en línea Con otros estudios También Así que ojalá Que este insumo Sirva para que se tomen Medidas concretas Para facilitar La conciliación Familiar y laboral Muchísimas gracias A ambas Que tengan una buena jornada Nos vemos Internacional Cortina Presentación Para Noticias del Mundo Junto a Sofía Norman Sofía ¿Cómo estás? Buenos días Hola Muy buenos días Gustavo Carla Lo primero que vamos a revisar Es una noticia Que está en total desarrollo Y tiene que ver con Sudán Este país africano Miembros del gobierno Y también otros líderes civiles Fueron arrestados En medio de este informe Sobre un golpe militar Un golpe de estado En este país El primer ministro Abdallah Hamdok Está entre las distintas autoridades Que fueron puestas Bajo arresto domiciliario Por soldados Que hasta el momento No han sido identificados Tampoco nadie De esta rama De las fuerzas militares De Sudán Han hablado Respecto a este tema A los manifestantes Como estamos viendo En las imágenes A favor de la democracia Se tomaron las calles De la capital Hartum Imágenes desde la ciudad Muestran a los residentes Prendiendo barricadas Como estamos viendo ahora En pantalla Y también entrando Al área cerca Del cuartel general Del ejército Los testigos ya Han dicho que el internet No funciona No tienen acceso Por ejemplo A las redes sociales Y que se han desplegado Tropas del ejército También paramilitares En toda la ciudad También en todo el país Se están dando ya Estos primeros reportes El aeropuerto También está cerrado Y los vuelos internacionales Por ahora Están suspendidos Tras estos informes Como les decía De un golpe de estado Los líderes militares Y los políticos Han estado enfrentados Un poco del contexto De esto que se está dando En Sudán Desde que el antiguo gobernante Omar al-Bashir Fue derrocado Hace ya dos años Establece este gobierno De transición Que estaba hasta Por lo menos Hoy día Pero como tenemos Estos reportes Un golpe de estado Por parte De los militares De Sudán Donde el primer ministro Y otras autoridades Han sido detenidas Estaremos durante La jornada De todas maneras Actualizando Esta situación Y nos vamos a mover Hasta Europa Hasta específicamente La isla de La Palma El volcán Cumbre Vieja Ya cumplió Cinco semanas Este domingo pasado Desde la erupción Entró en su sexta semana De actividad volcánica Un día también En que se sumaron Nuevos frentes de lava Toda esta actividad Que se está dando En la isla Aumentó también La explosividad Del cumbre vieja De este volcán Por lo que nuevos sectores De la isla española Han sido arrasados Por el avance De la lava Muchas ciudades También que se habían salvado De estos frentes de lava Que han arrasado Con cientos de hectáreas Ya desde el pasado 19 de septiembre El enjambre sísmico Se mantiene Totalmente activo En el sur de la isla Un fin de semana También durante este lunes Donde se han registrado Solamente En las últimas 24 horas 90 temblores En la isla De La Palma Algo que Está mostrando también Que esta actividad volcánica Va a seguir Por lo menos Durante las próximas semanas Como hemos dicho Durante ya estas Cinco semanas Desde que entró En erupción Una actividad Que podría estar Por lo menos 80 días Ahí en la isla española Y también vamos a revisar Imágenes desde Vietnam Las fuertes lluvias Prolongadas Son varios días De precipitaciones Han provocado Inundaciones En varias partes Del centro De Vietnam Quitando La vía de hasta El momento Se habla de una persona Y ya tres Y ya tres desaparecidos Las imágenes De esta emisora Estatal Muestra a los residentes Sacando sus pertenencias Por ejemplo De las casas Inundadas Lo más rápido posible Por estas inundaciones Repentinas Las autoridades Ya han evacuado Al menos A 4.500 personas En áreas Que son propensas A estas inundaciones Durante el fin de semana Las precipitaciones También Durante los últimos Tres días Promediaron Entre 200 y 500 Milímetros En la zona Costera Central del país La que ha sido Más afectada Se pronostica Que un sistema Tropical De baja presión En el mar De China Meridional Va a arrojar Más lluvia En esta zona Durante los próximos Días Alerta Ya en el centro De Vietnam Claro Con inundaciones Que afectaron Los últimos días Nepal India Con más de un centenar De muertos También Si Toda esta zona Está siendo muy afectada Por esta fuerte lluvia Exactamente Más de 100 personas Muertas Entre India Y Nepal En el caso De Vietnam Se habla solamente De una persona Que perdió la vida Pero Están todas las alertas Para que la gente Evacúe Miles de personas Que han tenido Que abandonar Sus hogares Y también Como les decía Durante los próximos días Se esperan Más lluvias Más alerta Para toda esta zona De Vietnam Y vamos a cambiar De tema Para revisar Esta triste noticia Para todos los fans Para todos los que hemos visto Y que somos muy fans De esta serie Estamos hablando De Friends Varias estrellas Que protagonizaron Esta serie Rindieron homenaje A quien estamos viendo En las imágenes James Michael Taylor Quien recordemos Interpretó Al típico personaje A Gunther En esta serie Que lamentablemente Se informó Su muerte A los 59 años Tyler fue diagnosticado Con cáncer de próstata Avanzado En el año 2018 Su manager Comentó Que el actor Falleció en paz Junto a su familia En su casa En Los Ángeles Recordemos Que este querido personaje Trabajaba En la cafetería Del programa Y estaba enamorado Del personaje De Jennifer Aniston De Rachel Durante toda la serie Que pudimos verlo Desde el capítulo 1 Incluso hasta ya El final De esta serie Recordemos que Rachel También trabajó En este café De la serie Como mesera En las primeras temporadas Del programa Apareció El personaje De Tyler Gunter En 150 episodios De esta clásica comedia Aniston Por su parte Compartió una fotografía Del actor En Instagram Comentando Que el espectáculo Que todas estas temporadas No habrían sido Lo mismo Sin la actuación De Tyler Un mensaje Que también se repitió En las distintas redes sociales De el resto Del elenco De Friends Que lamentablemente Durante la tarde Ayer se informó La muerte De este clásico personaje Que yo por lo menos Fan de Friends Fue una noticia Bastante triste Porque era un personaje Que siempre causaba Mucha risa Enamorado ahí Del personaje De Rachel Que lamentablemente Tampoco funcionó Esa relación Pero están todos Estos mensajes Bastante lindos Bastante conmovedores También De todo el elenco De la serie Despidiendo a este Famoso actor Y vamos a volver a España Pero nos vamos a ir Hasta la capital Hasta Madrid Por estas imágenes Que han causado También bastante impresión Más de mil ovejas Y cabras Se tomaron Las calles De la capital Durante el festival De la transhumancia Tras ser cancelado El año pasado Por la pandemia Este festival Que se lleva a cabo Desde 1994 Volvió a las calles De Madrid Es un evento Tradicional En que miles De ovejas Como estamos viendo Ahí en la pantalla Atascan las principales Avenidas De la ciudad Se hizo bastante taco También por el paso De estas ovejas El evento Reivindica el papel De la transhumancia Un tipo de pastoreo Que implica Trasladar los rebaños De ovejas En distintas épocas Del año Y la ganadería También como herramienta Para la conservación De la biodiversidad Y también la lucha Contra el cambio climático Estamos viendo Las imágenes Como estas ovejas Se tomaron Las calles de Madrid Algo que también Llamó bastante La atención De toda la gente Que se encontraba Ahí en la capital Española Y para terminar También vamos a revisar Imágenes desde Europa Nos vamos a mover Hasta Alemania Barbas y bigotes De todos los tipos Todos los tamaños Se vieron en este Concurso anual De vello facial Que se da en el sur De Baviera En Alemania Alrededor de 100 participantes Mostraron orgullosos Sus barbas Ante los jueces En estos Juegos Olímpicos De barbas Como ellos le dicen Y también El campeonato alemán De barbas Esto luego también Que el año pasado Se tuvo que suspender Por la pandemia Del COVID Llegaron Estas más de 100 Personas felices Para mostrar Como estamos viendo En las imágenes Todo este tipo De vello facial Según los organizadores Del evento Estos Juegos Olímpicos Son internacionales Por lo que pueden participar Personas de todos Los países del mundo Pero el campeonato alemán Es solamente Para los ciudadanos Alemanes O portadores de barba Que sean miembros De un club De barba alemana Y decían Que es algo Bastante importante Que se da De este país Llama la atención También que estén Estos clubes Donde las personas Que estamos viendo En imágenes Se reúnen Para mostrar Sus bigotes Para mostrar Sus barbas Y estaban celebrando También que pudo volver Este particular evento Después ya de un año De suspensión Ahí es una tradición Pero hay que decir Que no sé Para mirarlo desde nuestro país Lo hacemos en un momento Donde las barbas Se han puesto de moda Otra vez Las barberías Están siendo Uno de los emprendimientos Que uno más ha visto En el último tiempo Cada día hay más hombres Que se dejan barbas Se tienen que cuidar Mucho este look Así que Viene con manillo al dedo Como ad hoc Mira ese que estaba viendo Un look impresionante Volvieron las barbas Pero no sé si A Chile todavía No llegan estos looks Que estamos viendo Como el de la pantalla Muy bien Ahí con esta imagen Información Sofía Norma Muchas gracias Atento con lo de Sudán Con esta crisis Mítica social Que afecta a uno De los países Más pobres del mundo Así que atentos también A esa noticia En desarrollo Que estén muy bien Gracias Que tengan buen día Gracias Sofía Bien vamos a esta noticia En desarrollo El ministro del interior Y seguridad pública Rodrigo Delgado Va a conocer Una investigación Que permitió Desarticular Una organización criminal Internacional Que pretendía ingresar Más de una tonelada De droga Está respondiendo también Algunas preguntas Del ministro Revisamos lo que dice Bueno por lo mismo Valorar esta investigación Porque esta no es La primera banda Transnacional Que cae No es la primera banda Transnacional Que es investigada Y que esa investigación Llega a buen puerto Este año Tenemos cifras Bastante importantes Con respecto A cantidad de detenidos Con respecto A la cantidad De toneladas Incautadas De droga Y este ha sido Un año récord Justamente En ese tipo De investigaciones Y vamos a seguir Trabajando en esa línea Porque sabemos Que hay droga Que se produce En territorio nacional Pero también sabemos Que hay droga Que está llegando Desde afuera Y estamos Identificando Los vínculos En Chile Y en el extranjero Para poder Desarticular este tipo De bandas Por lo tanto Si bien es cierto Puede ser Que haya una mayor Cantidad de bandas Que tengan contactos Transnacionales Hoy día es mucho más fácil Por las remesas De dinero Por la tecnología Es mucho más fácil Que las bandas Que están en Chile Se contacten Con bandas Transnacionales Que hace 10, 20 O 30 años atrás Pero dicho eso También Nuestras policías Y también El Ministerio Público Están redoblando Esfuerzo Y tecnología Y técnicas Investigativas Para poder Desarticular este tipo De bandas Que traen droga A Chile Y que no Nos vamos a seguir Permitiendo Y les quiero decir Lo siguiente Hace algunos días Atrás estuve En la frontera Justamente La zona de Chacayuta Y vi el gran trabajo Que están haciendo Tanto La policía De investigaciones Carabineros de Chile La Fuerza Armada Justamente En el marco Del decreto 265 ¿Para qué? Para poder Entre otras cosas Detectar Organizaciones Transnacionales Que están Tratando de ingresar Droga al país En la macrozona norte Ministro Muy buenos días Estamos en vivo Para TVN Justo el día de hoy Lo quiero llevar Al tema de la interpelación Que se le va a realizar En la cámara Donde justo el tema Fronterizo Es el tema en duda Lo ha hecho bien El gobierno Hay algunas Muchas cosas Por mejorar ¿Cuál es el análisis Respecto a lo que motiva Esta interpelación Durante esta jornada? Con respecto al tema Migratorio Bueno porque Vemos que la frontera Tiene varias Circunstancias Obviamente Está El tráfico de migrantes Está también El tráfico de drogas Como ustedes están viendo En esta operación Justamente En macrozona norte La interpelación Es una tremenda oportunidad Para poder conversar Acerca de este tema Yo lo veo así Lo he conversado también Con el diputado Mirosevic Y él también Tiene la opinión De que debe ser Una oportunidad Justamente Para sacar cosas Del limpio Y en ese contexto Vamos a exponer Lo que se ha hecho Fundamentalmente este año Lo que se ha hecho A partir del plan Colchane De febrero Pero también hablar Más que De una zona determinada Del país Hablar de cómo Lamentablemente El hecho de haber tenido Una ley migratoria Durmiendo por ocho años En el Congreso Una ley migratoria Que se presentó El año 2013 En el primer gobierno Del presidente Piñera Que recién se aprueba En este segundo mandato Se promulga En abril de este año Porque tuvimos ocho años En donde a lo mejor Pudimos haber tenido Una ley migratoria Adecuada a nuestros tiempos Con las capacidades del Estado A disposición justamente De poder trabajar Para que las personas Que ingresan a Chile Lo hubiesen hecho De la mejor manera posible Y una vez que están en Chile La integración Y una cohesión social Por lo tanto también Así como seguramente Se van a hacer preguntas Yo imagino que la ciudadanía También le querrá preguntar Al mismo parlamento Por qué durante ocho años Esa ley durmió Sin que se moviera Un centímetro Justamente a favor De la gente que vive en Chile Y también por supuesto De los migrantes Que muchas veces son abusados Y que terminan lamentablemente Incluso arriesgando su vida En la macrozona norte Miro también preguntarle Del aspecto político La oposición tuvo críticas Respecto de unas palabras Demitidas por el ministro Del óleo Respecto de que se ganaba De Orión Boric Las presidenciales Y aumentar el clima De violencia Acusó de intervencionismo Y también De generar esta suerte De campaña de terror A ver cuando Bien ahí entonces El ministro del interior Contestando varias preguntas En torno a esta investigación Que ha permitido Desarticular esta organización Que pretendía ingresar Más de una tonelada De droga al país Una noticia importante Sin duda Nos vamos a quedar Muy atentos Gustavo Porque ya tenemos que despedir Son las 7 de la mañana Con 59 Ya segundos Ya para compartir Nuestra señal también La señal abierta Con el buenos días a todos También la información En canal 24 horas Gracias por informarse Con nosotros Carla Será esta mañana Si pues que les vaya muy bien Ánimo ánimo Buen día lunes ¡Gracias!